Sin educación de calidad no podemos aspirar a tener ni crecimiento económico ni desarrollo humano sostenible. Tampoco podemos aspirar a lograr esa educación de calidad con niños que no tienen que comer cuando van a la escuela. Yo propongo una educación que sea equitativa con programas como la primera infancia a nivel nacional y que donde nazcas no determine el futuro de tu educación o lo que puedas lograr en la vida. También de suma importancia para mí es la calidad de la educación a través de la inversión del 6% y por supuesto que mejor infraestructura pero sobre todo más calidad de nuestros docentes, más capacitación de nuestros docentes y descentralizar el MEDUCA, desburocratizarlo. Pero lo más importante es tener la capacidad de tomar las decisiones difíciles que hay que tomar para lograr cambios reales.